Cientos de motociclistas se dieron cita a las fuentes Beethoven para conmemorar la independencia. Esta concentración tenía solamente un requisito, poseer una motocicleta, la única pasión en común de estos hombres y mujeres que todos los días, sin importar las condiciones del clima, salen a las calles. Pero sobre todo es también la caravana para unir al motociclista, no importando el club, no importando la marca, la cilindrada, todos somos uno en moto. Es para unir y para demostrarle al país que también tenemos amor por el país, que en ningún momento nos vean como mal, porque tenemos ese como mal pensamiento de los motociclistas, que tal vez somos delincuentes o cosas así, lo hemos escuchado bastantes veces. Los que a diario se conducen en dos ruedas son conscientes que están expuestos a cualquier tipo de accidente de tránsito, así que enviaron un mensaje a los conductores de vehículos para que lo respeten, sin dejar de lado que ellos también deben de tener precaución. Para ser más honestos, pues, damos gracias a Dios porque aquí vemos mucha gente que sí nos respetan, pero también hay gente que no nos respetan. Así que primeramente se le pide a todos los motociclistas que respetemos para que nos respeten y a todos los conductores en general para los vehículos, que todos en las carreteras somos unos solos, todos somos conductores y tenemos que tener la precaución al 100% para todos. Sin importar si se pertenece a un club o no, ellos hicieron rugir sus motores. Para hacer llegar su mensaje de respeto, no solo a los 194 años de independencia, sino también para dar a conocer su pasión por este medio de transporte que día a día utilizan para realizar sus labores cotidianas. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un reporte de Ingmar Batres.